¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yacheru y efectivamente hoy vamos a hablar de esa moneda de 25 centavos Francisco y Madero que por ahí pues es escasa, es valiosa, así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. Así es amigos, hoy vamos a hablar de esa moneda de 25 centavos Francisco y Madero que por ahí pues sí agarra un buen precio, antes de continuar simplemente les comento que la moneda que están viendo en pantalla es solamente un ejemplo porque la que buscamos es de otro año, simplemente es para que sepan a qué moneda nos referimos y ahorita les vamos a decir el año, muy bien, entonces dicho esto les comento que esa moneda tiene la clave KM444, su peso es de 5.50 gramos, mide 23 milímetros, el material es de níquel o cuproníquel y los años de acuñación o Joaquín es de 1964 y 1966, en 1966 hay dos variantes, el águila que viene en el anverso trae el pico cerrado y el pico abierto, pero de estas monedas no valen mucho. Ahora, que es por lo que están viendo este video, la que estamos buscando que es muy escasa y muy valiosa, es del año exactamente el mismo peso, el mismo diámetro, el mismo material, pero del año de 1970, se desconoce cuántas se acuñaron, así es que del año de 1970, vale 25 mil pesos según nuestro catálogo de monedas mexicanas obviamente, entonces repito, 25 centavos Francisco I. Madero, peso 550 gramos, mide 23 milímetros, material níquel o cuproníquel, año de acuñación 1970. Si tú tienes una de estas monedas de 1970, como la tengas, créeme que ya te van a dar por lo menos, digamos los 25 mil pesos o una cantidad menor, porque es escasa, al parecer es una prueba, el catálogo no lo especifica muy bien o no lo especifica en sí, entonces por lo menos ya tienes ahí tu unos 10 mil para arriba asegurados, ¿por qué? Porque es una moneda de un año que no se acuñó, es decir 1970, entonces repito, 25 centavos Francisco I. Madero, peso 550 gramos, mide 23 milímetros y el material es de níquel, el año de acuñación 1970, así que ya lo saben, si tienen esa moneda, pues ya tienen una buena lana por ahí ahorrada, por mi parte ha sido todo, esto fue Numismática para todos y nos vemos la próxima.